Bueno, ahora vamos a comenzar a modelar el pelo. Y como les dije en el tutorial anterior, vamos a comenzar primero a construir esta especie de mechones que tiene el personaje acá y en la parte del frente. Para ello vamos a utilizar una variante de las técnicas de curvas que les mostré previamente, que se llama el loft. El loft nos va a permitir extruir también una forma a lo largo de una curva. Es muy similar a lo que vimos con el modificador sweep y utilizando una spline. Bueno, es algo similar. Para ello primero vamos a crear la curva que nos va a servir de camino. Vamos a ir a splines, elegimos línea y comenzamos a construir la curva. Acá me está generando un, digamos, está generando espesor. Puesto que tengo activado del tutorial previo estas opciones, vamos a deshabilitarlas. Y vamos a convertir todos estos vértices, los voy a pasar a smooth. A mí me gusta trabajarlo como smooth. Si ustedes prefieren pueden trabajarlo como corner. Y lo que voy a tratar de hacer es que esta curva siga la forma del pelo del personaje por la parte del medio, por la parte central del mechón. Vamos a llevar esto hacia esta posición. Este lo voy a bajar un poquito más. Y vamos distribuyendo todo de esta forma. Bien, la vista de costado me quedó bastante bien. Vamos a ver en la vista de frente que obviamente tengo que comenzar a modificar. Esto lo voy a poner aproximadamente por ahí. Y vamos a comenzar a modificar los vértices. Posición de vértices. Este lo voy a llevar hacia este lado. Este también. Acá yo había modificado también el tema de la interpolación entre los puntos, entre los vértices. Acá me parece que me va a hacer falta un vértice para definir un poquito mejor en la vista de frente esta parte. Si queremos agregar un vértice tenemos que ir a buscar una opción que se llama Refine. Esta de acá. Hago clic y ahí me agrega el vértice. Agarramos este vértice. Fíjense que también sea Smooth. Bueno, en mi caso que sea Smooth. Y comenzamos a definir mejor toda esta zona. Esto va a ser el camino de nuestro mechón de pelo. Veamos en la vista de costado. En modificar la vista del frente vemos que se modificó un poco la vista de costado. Así que vamos a tener que volver a modificar esta parte. Este lo voy a llevar más adelante. Y este también. Y el resto me parece que quedó bastante bien. Este de acá, más para atrás. Y listo. Ok, fijémonos en la vista de frente que tengo el mechón. Que sigue la curvatura del mechón. Y en la vista de costado tengo algo similar. Ok. Bien, vamos a comenzar a construir ahora la sección cruzada. Que es la sección que se va a construir a lo largo de esta curva. Y para la sección podemos utilizar simplemente un círculo. Vamos a elegir círculo. Y vamos a buscar. Acá en la vista de frente vamos a construirlo. Este tamaño de círculo. Suficiente. Vamos a ubicarlo aproximadamente en el lugar donde empieza el mechón de pelo. Y lo vamos a rotar. Vamos a rotarlo. No, parece que no hace falta. Pero por las dudas vamos a hacer que quede bien. Mirando en la vista de costado vamos a darle menos 90 grados. Y lo vamos a ubicar justo en esta posición donde empieza el vértice. Ahí. Bueno, digamos que tengo esto. La vista perspectiva. Tengo el mechón, el camino, la curva del mechón y la sección que se va a extruir. Bueno, ahora es tiempo de comenzar a trabajar con el loft. El loft, como les dije antes, es algo muy similar al sweep. Lo que me permite es justamente extruir una forma, en este caso un círculo, a lo largo de una curva. Y este loft lo vamos a encontrar en, vamos a buscarlo en crear, create, geometría. Y acá donde dice estándar vamos a desplegar para buscar Compound Objects. Objetos de composición. Son aquellos objetos que van a necesitar al menos dos objetos para construir uno solo. O sea, necesitan dos elementos para formar una nueva geometría. Vamos a elegir Compound Objects. Y acá vemos que tenemos varios. En nuestro caso vamos a utilizar el loft. Lo primero que vamos a elegir va a ser el camino, la curva. Tengo seleccionado el camino, elijo Loft. Y ahora, acá abajo donde dice Método de Creación o Creation Method, vamos a indicarle. Nosotros elegimos primero el camino, o sea que lo que le tengo que indicar es la forma que se va a extruir. Bueno, acá tengo que indicarle donde dice Get Shape. O sea, darle la forma. Si hubiera elegido primero este, o sea, teniendo la forma tendría que haber presionado este. Para indicarle cuál es el camino. En mi caso vamos a apretar este Get Shape. Elijo la forma y acá ven cómo se construye la extrusión de ese objeto sobre la curva. Vamos a ver algunas propiedades de este loft. Tenemos, por ejemplo... Vamos a activar esta opción. Ese Surface Parameters. Tenemos los Tabs o las Tapas. Ok, déjenme ver dónde están las tapas. Vamos a entrar en el modo Modify para ver bien todas las opciones, puesto que en principio no me aparecen todas. Acá vamos a encontrar que las tapas deberían estar por acá donde dice Skin Parameters. Esta opción no me aparece en la parte de creación. Tienen que entrar en la parte de Modify. Acá vemos que tengo Cap Start y Cap End. Justamente son las tapas de inicio y final de la curva. Si yo desactivo el Cap Start, vemos que me queda el hueco. Y lo mismo con el Cap End. Acá abajo puedo desactivar esto. Ok. En este caso voy a dejarlo abierto, puesto que en realidad no hace falta tenerlo cerrado, las puntas. En todo caso después lo puedo cerrar soldando todos los vértices. Después vamos a ver en la parte de Skin Parameters, seguimos en esta misma parte y vamos a ver las opciones de la resolución de la geometría que se genera. Para ello tenemos que utilizar estos valores que están acá, Shape Steps y Path Steps. Esto en definitiva vendría a ser la cantidad de resolución que voy a tener en un sentido, en sentido longitudinal y en sentido transversal. Vamos a ver. Si modificando estos valores vamos a poner valores extremos. Vamos a poner esto a cero. Vemos que me queda una sección cuadrada. Si yo voy subiendo este valor, vamos a ver cómo le va agregando resolución. Y lo mismo con el Path Steps, que es muy similar a lo que vimos en el tema de las curvas del tutorial previo. Si yo pongo esto a cero, vemos que la transición entre los puntos de la curva, vemos que es nula, es cero. Si yo voy agregando esto, le va a agregar más definición. Vamos a poner esto en... vamos a probar, a ver... Vamos a dejarlo en dos. Y este Shape Steps lo vamos a poner en dos también. Con eso va a ser más que suficiente. Bien. Vamos a ver de costado cómo quedó esto. Si quieren, en cualquier momento pueden modificar. Por ejemplo, acá yo puedo elegir donde dice el Loft. Puedo elegir el Path. Dentro del Path van a ver que se me despliega la parte de la línea. Y vamos a elegir este vértice y lo puedo mover. Y van a ver que el Loft sigue en todo momento el camino que nosotros le indicamos. El movimiento que estamos haciendo. ¿Ok? Podemos hacer correcciones. Vamos a la vista de frente a ver cómo quedó esto. Quizá este lo tengo que levantar un poquito más. Y este de acá también. ¿Ok? Bueno, van viendo que pueden modificar el camino. Pueden modificar también la forma si quieren. Y esto se va a actualizar en el Loft. Vamos a cerrar esto. Y hay un problema que estamos viendo acá. Que es que el mechón es más grueso, digamos, en la parte donde inicia. Y es más finito en el final. Bueno, para modificar esto lo que vamos a hacer es trabajar con una propiedad del Loft. Primero quiero modificar un poquito más esta parte. Vamos a trabajar con una propiedad del Loft. Que la encontramos por acá abajo. Que se llama deformaciones. Lo desplegamos. Y vamos a activar. En nuestro caso nosotros queremos modificar la escala. La escala de este Loft. Vamos a activar el botón escala. Vemos que se prende la lucecita. Esto quiere decir que está activado esta deformación. Y esto que vemos acá, que me parece una especie de ventana. Lo que quiere decir es, esto que vemos acá, es nuestro camino, digamos, nuestra curva inicial. La trayectoria. Todo este largo que está acá. Que va de 0 hasta 100 es todo el camino. Y este valor, en este sentido, de 0 hasta 100 es, digamos, el tamaño del radio. Si yo modifico la parte inicial y hasta que no lo suelte no van a haber ningún cambio. Si yo lo suelto, ven que ahora en la parte donde arranca el Loft se hace más finito. Bueno, esto es justamente porque el radio, en lugar de ser el 100% del radio original, ahora es mucho más chiquito. Nosotros queremos algo así, pero al revés. Nosotros queremos que la parte final sea más finita. La parte inicial la queremos tal cual está. Vamos a poner esto a 100. Si no, pueden ponerlo correctamente en el lugar del 100%. Acá ven que podemos poner números. Ponemos 100. En realidad tiene que ser más grande, puesto que esto es un poquito más grueso. Y este vamos a reducir el tamaño. Vamos a hacer que sea más finito. Pero vemos que la parte de en medio me queda muy finita también. O sea que, en nuestro caso, lo que tenemos que hacer es agregar un punto entre medio de esta curva, de esta línea. Para ello vamos a usar este botón que dice Insert Corner Point. Lo activamos. Generamos un punto. Y este punto ahora lo podemos mover. Vamos a ver. Si yo lo levanto. Vemos que ahora la parte del medio. Digamos que esto es la trayectoria. Nosotros habíamos dicho que es la trayectoria. Bueno. Aproximadamente por el medio va a ser más grueso. Ven que justamente es lo que está pasando. El tema es que este punto, al parecer, es un punto Corner. Por lo tanto, lo seleccionamos. Clic derecho y elegimos Bessier Smooth. Vamos a hacerlo más suavizado. Y vamos a subir este valor. Vamos a subir este punto. Vemos que va haciendo un poquito más ancho el mechón del pelo. Vamos a trabajar también con estos controladores. Vamos a ver si poniéndolo más al principio. Esto nos ayuda a definir mejor la forma del pelo. Acá si quieren pueden agregar otro punto más. Vamos a probar. Vamos a elegir la herramienta de mover. Y este también lo voy a convertir a Bessier Smooth. Para definir esta parte de acá abajo. Y esta parte también la vamos a hacer un poco más gruesa. ¿Ok? Y acá es cuestión de mover estos puntos, estas curvas Bessier. Hasta que más o menos quede del tamaño adecuado del mechón del pelo. Vamos a ver en la vista de frente. Vemos que aproximadamente va siguiendo la curva. Va siguiendo la referencia que tengo en el fondo. Acá lo podemos ver en la vista perspectiva. Acá quizás esté muy parejo, muy uniforme. Vamos a hacer que este suba un poco más. Si ustedes suben, por ejemplo, y desaparece. Ven que me pasé. Y quieren ver completamente la curva. Tienen estos botones de acá que les permiten hacer Zoom, Extend. Que les deja ver toda la curva. Vamos a ver si haciendo esto me queda un poquito mejor. Presiono Alt X para ver a través del objeto. Vemos que aproximadamente tengo la forma del primer mechón. ¿Ok? Bien. Una vez que hicimos esto, presiono Alt X para volver a ver el objeto. Podemos activar o desactivar esta escala. Así es como estaba inicialmente. Si activo la escala vemos que queda de esta forma. ¿Ok? Bien. Vamos a volver a mostrar todo el objeto. Y acá también podemos ir modificando en caso de que... ...tengamos ciertos problemas. Por ejemplo, acá el mechón del pelo atraviesa la cabeza del objeto. Del modelo. Podemos modificar el Pad. Utilizando Vertex. Y lo podemos mover hacia el costado. Acá es medio difícil puesto que no estoy viendo los vértices. Vamos a presionar el F3. Y vamos a mover esto un poquito más hacia afuera. ¿Ok? F3. 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 Ahí está. Bueno, vamos a ver cómo quedó esto. Del costado quedó bien. De frente más o menos. Podemos hacerlo más chiquito, pero por ahora lo voy a dejar así. En todo caso después lo voy a seguir retocando. Vamos a hacer un Mirror del otro lado. Simplemente utilizando el Loft. Vamos a elegir Mirror. Y vamos a elegir, en este caso el Mirror va a ser según el eje Z. El punto pivot de este objeto, lo vamos a modificar, vamos a ponerlo en medio, al medio. Vamos a ir a jerarquía, a afectar el pivot y lo vamos a poner en el centro. Elegimos Mirror según el eje X. Con una copia. Ok. Bien. De esta forma tengo los dos mechones de pelo de nuestro modelo. Y me falta este de acá adelante que lo podemos hacer. Si me fijo en la referencia de frente vamos a agarrar todo esto. Vamos a ocultar las dos cejas, la cabeza, el cuerpo y los ojos. High Selection. Vamos a agarrar este y vamos a hacerlo un Mirror. Pero esta vez en el sentido del eje X. Vamos a probar Mirror. Este lo muevo hacia adelante. Le damos, vamos a rotar este objeto. Y lo vamos a mover un poquito más hacia atrás. Acá también hay que modificar el camino, el Path. Vamos a elegir el objeto Loft. Buscamos Path. F3. Elegimos Vertex. F3. Y también podemos empezar a modificar todo esto. Utilizando la vista. La vista virtual, la vista normal. Vamos a comenzar a modificar esto. Si queremos podemos desactivar lo que es la parte de deformación del objeto. Vamos a desactivarlo por ahora. Así trabajamos un poco más cómodos. Elegimos Path. Vertex. Alt X para ver a través del objeto. Y vamos acomodando esta parte del mechón del pelo. Un poquito hacia adelante. Veamos en la vista de frente. Esto quizá tapa un poco la parte del ojo. Acá en la vista de frente vamos a tirarlo más al medio. Y esto también lo voy a tirar más al medio. Para que no quede tan parejo con el anterior. Vamos a agarrar este. Lo voy a llevar para adelante. Una vez que tienen la forma. Ustedes tienen que, digamos que tienen que improvisar, que es lo que quieren, como quieren que quede el pelo. En este caso estos mechones. Veamos en la vista del costado. Este lo voy a levantar un poquito más. Y este también. Aproximadamente tengo la forma del mechón del pelo. Vamos a volver al modo loft. Alt X. Vamos a volver a activar la deformación. La escala. Quizá acá tenga que modificar estos valores de escala. Ahora si quieren modificarlos pueden activar el botón de escala y volver a modificar todo esto. ¿Ok? Vamos a agarrar este. Y lo vamos a bajar un poquito. Para que no quede tan ancho en esta parte inicial. Y esto también. Ahí está. Bueno. Tengo estos primeros mechones del pelo de nuestro personaje. Vamos a volver a mostrar todo. A ver cómo va quedando esto. Si quieren pueden agregar más. Pueden hacer duplicados. Por ejemplo este lo podemos duplicar hacia atrás. Y comenzar a construir el segundo. Vamos a ocultar esto. Comenzar a construir este de acá. Shift. Arrastro. Suelto. Con una copia. Rotamos. Y lo ubicamos. De nuevo. Acá también podemos modificar todo lo que es el pad. Trabajando en modo vértice. Presiono el X para ver a través del objeto. Y tratar de adaptarlo. A la forma del segundo mechón. Lo que sería el segundo mechón. ¿Ok? Esta parte de acá. Va un poquito más hacia atrás. Esta terminación la voy a mover un poquito hacia este lado. Y el tamaño va a ser un poco mayor en este caso. Por lo tanto presiono el X. Vamos a volver a la forma Loft. Elegimos escala. Y esta vez. Tenemos que levantar este valor. Un poco más. Incluso más. Y esta parte también. Ok. Lo voy a dejar ahí. Esto lo voy a mover un poquito más para adelante. Como les digo. Acá es cuestión de improvisar un poco también. No es que sigan al pie de la letra la referencia. Sino que traten de improvisar. Para que el pelo quede bien. Que no quede forzado. Por más que sigan la referencia al pie de la letra y les queda deformado. Bueno. Eso no significa que quede bien. Sino que. Ustedes tienen que. Improvisar para que el pelo quede correctamente ubicado. ¿Ok? Bien. Vamos a. Vamos a ver cómo quedó esto. Obviamente acá estoy construyendo los mechones. Pero van a quedar huecos. Huecos en blanco. Que están acá. Esos huecos en blanco los vamos a ver. Cómo cubrir los huecos. Que nos quedan. Vamos a verlo bien. Cómo hacerlo en el siguiente tutorial. Que es muy simple también. Este voy a hacer un error del otro lado. Según el eje. Z. ¿Ok? Yo voy a seguir acomodando estos mechones. Para que queden un poco mejor con la cabeza del personaje. Y en el siguiente tutorial vamos a ver cómo. Cómo completar el pelo del personaje. ¿Ok? Bueno. Eso sería todo por ahora. Espero que les sirva. Y nos veremos en el próximo tutorial. ¡Chau!